Y después de un año, seguimos con... Eh, ¿cómo se llama? Portal, sí. Acá, bueno, vamos, sí, ya lo pasamos, ok. Han pasado un año desde la primera parte y quise jugar esto porque... Para completar la serie. Así que... Ah, creo que el juego es un poco más largo. No alcanza. Entendido cómo afecta el empuje a los portales, o mejor dicho, cómo no lo afectan. Sí, 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 el juego no alcanza en dos partes, así que... Nos veremos en 2016 con la parte final. Hop. Hop. Bien. El empuje es un producto de la masa por la velocidad de un cuerpo, se conserva entre portales. Para los puzzles. Sí, claro. Si estás rápido, sales rápido. Salgo rápido. Sí. Y lo pasamos. Sí, sí, sí. Ni la otra grabación de la parte 1 y tenía otro boss y todo lo demás y... No sabía el titán. Ah, yo. Sí, sí. Aquí no... El centro de desarrollo promete proporcionar un entorno de prueba seguro. Bueno. En caso de que el entorno no sea seguro, el centro promete darles sabios consejos. Con consejos. Con consejos. Ejemplo. Este es suelo malo y no queremos eso, ¿verdad? Ahí va... Buena. Ahí voy. Sí, sí. Ajá. No me to... Ahí va, ahí va. Ahora esperemos Solo hay que agarrar eso Y nada Tenemos dos armas Se ha manipulado el dispositivo para que genere los portales vinculados y murráneos Como parte del protocolo optativo nos queda comunicar una perda de sabiduría Ahora el dispositivo es más valioso que los habitantes de insertar ciudad del sujeto y sus sueldos Insertar ciudad del sujeto Si, encontré un parche para esto con las polacuentes y todo lo demás Igual queda A ver, ahora que hay que hacer 12 Si, tenemos que hacer Por lo menos unos 8 ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Ah Ah Estoy No, vamos a caer Vamos a caer Bien Bien Nivel 13 de 19 Ahora que controlamos portales Su silencio de prueba la tendrá ocupada en nuestro tiempo Si se marea por la sed tiene permiso para desmaiarse Tenemos a un técnico intubador a reanimarla con bálsamo péptico y adrenalina A ver que podemos hacer De una Joder, se murió Más de hacer esto, más de esto Vamos a hacer esto y lo tengo que llevar hasta allá Jaja, lo hice Ahora se lo tenemos que hacer esto Sí, y lo paso Como parte del protocolo obligatorio antes mencionar Adiós, nivel... Nivel 13, adiós Sí, hola nivel 14 ¿Qué pedo hay que hacer? Es nuestro deber informar a los sujetos que manipulan tecnología de portales de energía Mama inestable de que podría informársele sobre posibles problemas Esa es toda la información de regulación que recibí Permítame felicitarla por ser tan buena sucesión Nivel 13, adiós Bueno, lo que hay que hacer es esto. ¡No, me caí! ¿Cómo voy a caer? Pensaba que se podía pasar así sin saltar. Bueno, vamos a hacerlo de vuelta. Igual tenía que llegar a esta parte. A ver, vamos a hacer esto. Ajá. Ajá. Má. Cualquier ruido extraño. Ahora hay que llegar a la otra parte y transportarlo. Ahí va, ahí va. ¡Wow! Encontrará un ascensor con un premio a su victoria en la capa principal. Mmm, con premio. ¡Hamburguesa! Con más tiempo de pensar en comida. El centro de desarrollo se compromete a cuidar del personal. Al acabar la prueba podrá disfrutar de Tarta y de nuestros psicólogos. Tarta. Gracias por ayudarnos. Ayudarle a ayudarnos. Ayudarle a ayudarnos. Palabra. Palabra. Buenas. Me gusta hacer eso. Sí. Ahí va. Sí, sí es que sí. Sí es que sí ahora. Es un tubo complicado. Se tenía que llevar una de esas cosas. ¿De qué? Hay que saltar de vuelta, ¿no? No hay cosas. Impulso. ¿De qué color? Acabó el azul. ¡Ah, no! ¡Bah! Así se tenía que hacer, pero no me la hice. Ahora lo hago, en serio. Ya. ¡No! ¿Qué miras? Para analizar el buen funcionamiento de los cuatro juegos, evite destruir los actos sociales. No hay nada. Sí, la hice. Efe. Eso mata. Hay que llegar allá. No hay nada. No hay nada. Vamos a salir de acá. Estoy... mareado. Ahí está. Vamos a hacer esto, esto... Igual a esto. Ahí va. ¿O no? Se murió. Ahí va de vuelta. No. Ahí. No. Ahí te pierde. Si, ¡ah! ¡Lo hice! La hice, no sé cómo, pero la hice. ¡Aaah! Si me gusta un bocaso esto. ¿Ahora qué? Hay que esperar. No tengo tiempo para esperar. Salto, no, no puedo saltar. ¡Aquí, salto! ¿Que me caigo? ¡Ya! ¡Aca! ¡Otro! ¡Aca! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va! Esperamos al otro. ¡Ahí! Queda la última. Queda la última. Queda la última. ¡Adiós! 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 Por su seguridad, no destruya los artefactos policiales. ¡Adiós! 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 Ok, ok. Creo que tenemos un tiempo. Vamos. Vamos. También está el otro botón. Ya. Vamos. ¡Ahí! ¡Rápido! ¡No! Es culpa tuya, ¿no? ¡Ah, me morí! ¡Ay! Está difícil esto. ¡Muere! ¡Por su seguridad! ¡Por su seguridad! ¡Nada! ¡Ahí! ¡No se vaya! ¡Ahí va! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ahí sí! ¡Jeje! 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 Junto cuando te estaba cerrando, la pelotita esa va y... Bueno, eh... la desvía un poco, pero... Pero la pasamos. ¡Jeje! 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 ¡Oh!